Bueno, a ver... ¡Uy! ¡El Galio viene! ¡Ay! ¡El Galio! ¡Oh! ¡Es hermoso! Dale, dale, reparte, reparte, chingazos Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a un video más de T-AFT Set 4, parche 10.19, oh, ¿se la gané? ¿se la gané? Sí, se la gané, nadie me gana jamás agarrando el ítem de carrusel Bienvenidos, gente, ¿qué vamos a jugar? La verdad es que todavía no sé qué vamos a jugar Yo creo, o sea, simplemente... Ayer estuve rankeando duro, o sea, antes de grabar este video Subí de oro 3 a Platino 3, simplemente jugando lo que me da el juego Eligiendo... Eligiendo el elegido, jaja, eligiendo el elegido que... que me da el juego Pero claro, que sea un elegido útil, no agarro un elegido, digamos, deslumbrante Una Lux elegido deslumbrante, porque no sirve Trato de agarrar un elegido que sea de... de acuerdo al meta, ¿verdad? Que... que... que funcione Ok, le voy a bajar un poco al sonido Voy a poner por acá, más o menos Creo que se está escuchando muy fuerte ahí Ahí, más o menos Y bueno, gente, estoy... Mira, por ejemplo, aquí Ustedes dirán, ah, Elisandra es deslumbrante A ver, no está mal Pero tampoco... Esto no es meta Deslumbrante no es meta Prefiero yo un elegido Luz Lunar, un elegido Sectario, algo más Pero esto... no es bueno Entonces no lo voy a tomar Vamos a usar por mientras a TF Inclusive podría caer nuestra Elisandra Por si es que me sale otro elegido que sea Luz Lunar Y no esta Elisandra Entonces yo creo que voy a ir así por el momento Me hubiera gustado agarrar Tamkench Me gustan mucho los peleadores para juego temprano Estaba viendo que son buenos Pero por ahora no Y gente, estoy estrenando este nuevo Headset Espero que... que el audio se esté escuchando bien Ya hice unas pruebas y según yo se escucha bastante bien Pero ahí díganme si se escucha bien con este O se escuchaba mejor antes Yo... 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 según yo se escucha bien Vean, por ejemplo esto Nial y francotirador Esto es bueno y lo podría jugar Pero... ¿Sabes qué? Subí hace poco un gameplay ya de francotiradores Y... pero vean este inicio de francotiradores Sería buenísimo, pero... Ya no me apetece jugar francotiradores Esto no lo hagan Aquí es recomendable que ustedes jueguen los que les dé el juego Pero como... o sea ya lo acabo de decir Yo acabo de subir un gameplay de francotiradores Y no quiero subir un gameplay de francotiradores otra vez Porque sería muy pronto Quiero variar Entonces quiero traer una mejor composición este... al canal Ok... Oh fuck A ver ahí subo Elis Ah... creo que había otra... otra vein ahí que no pude agarrar Tengo dos hectáreos Me falta un tercer... a ver voy a agarrar el... el apeleos por tenerlo aquí Diana no va a jugar por el momento A ver... ¿Qué puedo meter? No tengo sectarios, no tengo custodios Pues mira la Nami es útil porque stunea Así que la voy a usar pero... o sea tú tienes el espadón Por el momento voy a jugar así Uy hay una Diana elegida ahí Ojo A ver qué tal le podría hacer esto y jugar este... Diana pero si no es elegida no quiero jugarlo No... no... traten de no forzar composiciones en este... en este set 4 Eh... me ha salido muy mal forzar composiciones Hasta ahora he jugado más de 20 partidas No he sacado ni nuestro top 8 Top 7 sí Pero top 8 no Pero créanme que... que forzar una composición es sumamente malo Así que traten de evitar eso Voy a agarrar pareja de Diana es mejor Ok... Me están saliendo muchos sectarios pero no me sale el tercer sectario brother O sea de momento es joderse y comerse esto A ver tú que tienes un luz lunar Lissandra Ok... hay unos cuantos que quieren jugar luz lunar Entonces pues nosotros vamos a jugar esto Lo que nos está dando el juego A ver ahí tenemos Bains Tenemos a Pelios A ver podría jugar 3 este... iluminados 3 luz lunar pero no creo que sea bueno A ver vamos con... eh... o sea esto no tiene que ganar Tiene un peleador ya subido de nivel Tiene la Lissandra... coste de nivel 2 también Entonces aquí no hay mucho que hacer Simplemente es tratar de aguantar Lo que me ha estado funcionando tan bien para ganar Es subir pronto a niveles 5 o 6 Y buscar composiciones fuertes a niveles altos Pero si no tienes un... un elegido todavía es difícil Es difícil que te des el lujo de hacer eso Normalmente si te sale un elegido caudillo Pues dices quiero subir a nivel 7 o nivel 6 para conseguir Katarina Entonces es más... es más fácil tener un camino guiado Pero al no... al que no te den elegidos Como que... pues no... no te queda más que quedarte aquí Además no... no... yo solo no tengo elegidos No tengo ni sinergias Por ejemplo aquí me está saliendo Yasuo Pero ya es muy tarde Ya pasaron dos rondas O sea que no lo parezca esto es tarde O sea podría jugarlo Pero vean Él va a jugar ya a Yasuo Duelista Entonces yo no quiero jugar ya a Yasuo Duelista No me queda más que aguantarme y que arma así Vean al menos nos sale esto Esto es bueno Aquí voy a hacer economía Vamos a vender esto Eh... quiero estar a... Elis porque ya tengo unas cuantas Nos quedamos así No puedo ni siquiera armar ítems Porque es que no tengo nada que hacer O sea es... es difícil Cuando te toca esta situación De que no te sale un elegido Decente Que no lo quieres agarrar Porque pues no... no... no te sirve todavía Que igual pude haber agarrado a Yasuo Y jugarlo en lugar de Dayana Y para aguantar Que no era mala idea eh Pero cuando te toca esta situación No te queda más que aguantar, aguantar Y... y... si yo hago ítems Y luego me sale un elegido que no le funcionan Sería bastante malo Pero bueno ahí... ahí estamos ganando Ya con el Galio ya es cosa distinta La verdad cuando ya tienes hectáreos Ya... aunque pierdas Este... vas a perder poca vida Entonces está bastante bien ya ¿Qué tengo que hacer ahorita? Tengo que buscar un ítem universal Yo no puedo ir a armar ítems Porque no sé que voy a jugar aún Ay perdón Entonces creo que voy a buscar espátula Inclusive Espátula es buena Funcionan muchas composiciones Yo creo que voy a agarrar espátula Y si no voy a agarrar armadura Pero voy a hacer espátula Por si llego ahí este... Algo que me sirva Si no simplemente la fusiono con otra espátula Y ya está Pero les decía Lo que tienes que hacer en el carrusel Es buscar por ejemplo Vida, armadura Eh... la espátula Cosas que le funcionen a cualquier composición O a la gran mayoría No busques velocidad de ataque Porque si terminas yendo magos ¿De qué te sirve? Ok Nos han tocado demasiada luz lunar Pero pasa que ese ya va a luz lunar Este también quiere ir luz lunar Entonces yo no quiero jugar luz lunar Si hay alguien más Si hay dos que van a jugar luz lunar Aquí voy a hacer simplemente interés Voy a agarrar un 20 de oro Voy a esperar de que mis campeones Hagan algo fuertes ¿Con espátula qué puedo hacer? Puedo hacer Bosque viejo Que no estaría nada, nada mal Para jugar peleadores con Ashe Eh... Puedo hacer un vanguardia Un caudillo Un mago Yo creo que lo mejor Que se puede hacer con espátula Es el bosque viejo O el caudillo Creo que son las mejores Este... Sinergias Que se pueden hacer O sea, me gustaría agarrar De hecho el Maokai Y el Silas Y si gano lo voy a hacer Me vendría las Elis Y compraría eso Uf, pero no creo que... No creo ganar Ese... ¿O sí? ¿O sí? Ay, fuck No me jodas ¿Un golpe? ¿Es en serio? Dale, Tefe ¡Definitiva, Tefe! ¡La concha de tu hermana! Fuck, brother ¿Qué trole ese Tefe? Dale Ah, mago Ah, o sea Podría jugar Animago Pero... O sea, voy muy Muy por detrás Como para ir de magos Creo que esto va a ser Hasta mejor Pierdes de Sinos Pero no creo que sea mucho O sea, de momento Estoy jugando eso Porque es lo que me está sirviendo A ver Si puedo agarrar a Nami Y jugar magos Con... Con Annie Tanque Pero no tengo ni ítems de tanque Y no tengo magos tampoco No tengo nada O sea, no tengo nada Que me guíe Hacia esa composición Más que una... Una... Nami Elegida mago A ver qué tal aquí El Yasuo pegando Cayo Galio Muy bien Pudo haber caído un poquito mejor Pike estuneando La Evelyn prácticamente muerta No sé qué... Cómo fue que se murió Wow, mi Evelyn Wow, no sé qué está pasando aquí Pero me rompieron la cara Wow Yana está súper, súper fuerte Tienen que nerfearla Está muy fuerte Para hacerte coste 2 Otra Elise Ya casi le tenemos a 3 estrellas Vamos a tener que jugar sectario Yo me imagino Como compro la Evelyn Es que ve Ve todos los sectarios que tengo Si me llega a tocar un elegido sectario Me voy arriba Ok, vida Hacemos protector ¡Ja, ja, ja! Alina es caudillo Ok, vida Agarramos a B Por si llega a ser un caudillo ahorita Elegido Uff Uff Esto no me desagrada Jugamos Ash, carry, cazador Sería Ash, Warwick Y con este serían 4 cazadores No, no creo que sea bueno Wow Esto era luz lunar Desde hace mucho Esto era luz lunar Desde hace mucho Esto era luz lunar Desde hace mucho, brother Si hubiera tomado todos los luz lunar Que me tocaron Con ese apelios cazador Wow Estaría súper, súper fuerte Yo O sea, porque me han salido Muchas lissandras Los ailes no tantos Pero me han salido Me han salido muchas dayanas Apellios unos cuantos Wow Y encima me sale con el kindred No, no, no Me voy a arrepentir No agarrarlo, pero No quiero jugar apelios Y no lo voy a poder jugar Este 4 estrellas ¿Qué pasa? Que es muy difícil Porque cuando te sale cazador Te fuerzan a jugar Apelios con Silas Y con Lissandra O Diana Te fuerzan a jugar Con 3 campeones Sí o sí Y no sé No puede terminar La composición al final Ya tenemos a la Evelyn A ver, brother Pero es que si me están dando Todo esto Igual no necesitamos Iluminado Iluminado Fuck ¿Por qué digo iluminado? No necesitamos El ejido A ver ¿Qué puedo jugar? Podría jugar sectarios Con No sé, brother Es que Y ve Ni siquiera he armado Un solo objeto Tengo todos mis objetos En la banca Eso jamás deberías De hacerlo Esto jamás deberías Estarlo replicando Esto que estoy haciendo yo Tener tantos ítems En la banca Y tanto tiempo Sin Sin un Este Elegido Pero bueno A ver Tampoco estoy tan mal Podría estar peor A ver Muy buen multideveling Esa V está aguantando Demasiado Con la WMR Pero me parece Que no nos ganan Tenemos bastantes bichos Y las Elys Se regeneran bastante de vida Están bastante buenas Acá hay otro ulti De la Evelyn Ahí Ganamos Si nos llegue a tocar Un set sombra También estaría buenísimo Porque ya tendríamos A la Evelyn Ven Allá tengo Evelyn O sea Y ve Dos apellos Brother Ah Es que está difícil Esta partida me han dado De todo Fuck No sé si le llegue El escudo aquí De custodio Espero que sí 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 le llegó A ver si ultea Porque le van a pegar Los asesinos No pero si ultea Solo está pegando el Pyke Ok Wow Mi Evelyn se murió Muy rápido Mi Evelyn se murió Demasiado rápido Brother ¿Por qué? Mielis Perdón Creo que funcionaba Más de dos estrellas Que de tres No la Kali Está fuerte La Kali En midgame Está bastante fuerte Ya después En juego tardío Me cae demasiado 67 de vida Podríamos estar peor Los demás tampoco Van súper bien Voy a hacer Un Una fuerza De la naturaleza Además es en cuatro De oro Pero ya estoy Trolleando muy fuerte Tengo muchos ítems aquí Pero les digo Me saca solamente 14 puntos Del segundo lugar Creo que me lo puedo Permitir Venga Justo como lo planeé Brother Ve que buena tienda Ve que buena tienda Es esto Justo como lo planeé Ok Hacemos esto Vamos a jugar Nueve sectarios En esta partida Me da igual Vamos a jugar Super Galio enorme Yo quiero la miniatura Para YouTube Jugamos así Ya No, no, no No, no Quítense todos Nadie se meta conmigo Espera ¿Por qué estoy jugando esto? Es esto No, no, no A quien se me atraviese Lo reviento Que nadie se me ponga Enfrente Por favor Que nadie se me ponga Enfrente Porque lo reviento En dos Vamos a hacer hasta Morelo a este hombre Estos ítems Se van a hacer para Jin No, hermano ¿Cómo te toca Contra mí? O sea, te voy a reventar Estoy enojado Vengo enojado De que no me tocaba Un buen elegido La Elix Donald Está muy bonita A ver el Pyke Pyke con Morelo Es muy bueno Esos son los mejores objetos Que le puedes poner a Pyke Como recorre el mapa O sea, le aplica el Morelo Literalmente a todos Entonces es un bastante Buen objeto Y lo hice además Porque ya O sea, tenía muchos objetos En la banca Entonces tenía que hacer Un objeto ya Ahorita subo de nivel Otra vez Mira, otro Atrox Wow, eh Dos Atrox En nivel 5 Ahora sí fue demasiada suerte Vean Y además me sale un Zed Que me va a dar sombra Con esta Con esta Evelyn Algo así Así todos agarran En lo de custodio Uf, creo que solamente No lo agarra Pyke Ok Uf, este está fuerte Este está fuerte Tiene una Jinx Con muy buenos ítems Está bien itemizada Quizás en el lugar Del buffo azul Yo le hubiera puesto Un Una Uf, hasta luego Uy, cae el Galio Super bien Buen ulti de TF Les decía Quizás en el lugar Del buffo azul Hacía una Daga de Sojin Le ganamos Le ganamos Ya estamos muy fuertes Estamos bastante fuertes O sea, tenemos ya 6 hectarios Tenemos además Una fuerza de naturaleza Esto apunta Que va a ser una partida Top 1 Lo bueno de los sombras A comparación De los asesinos Es que los sombras Desaparecen después De 3 ataques Entonces Si los estaban Focuseando Desaparecen Y les quitan el focus Y pueden matar Sí o sí A los tiradores rivales Eso está muy Muy roto Uf, la espadona Es nombre No, 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 no No, no, no No Mi gym va a estar Mamado O sea, y se los voy a poner A ver ¿Qué va a hacer? También que el guardiante Hay que caer sí o sí Creo que el filo Del infinito Inclusive podría hacer esto Y un QSS Para que no me lo jalen No, pero dos Ítems defensivos No me gusta No, va a ser esto así A ver, es que sí Es que QSS Con Ángel Guardián No está bueno Solamente con uno Me voy a guardar Estos objetos Para ver si le puedo Hacer algo a la Atrox A ver, aquí Le pegamos a la Uy Uy, uy Mi Pai culteó Muy mal Ok Oh, la cadena de CC Venga Zed ahí matando Bien No, ya Es que vamos mamados Si no hago racha De 10 victorias heridas Es que algo estoy Haciendo mal O el juego No sirve Uf, ya me tocó Jin No, no, no No, no, no O sea, si No Yo no me hago Aquí un top Top algo Es que estoy jugando Muy malo Soy muy malo Si yo no puntúo Esta partida Es que soy muy Muy malo A ver que tal Ok Muy bien Ulti de Fike Bien Adiós a Pelios Uy, Galio Por eso es el arma Ángel Guardián a Pelios Supongo que es lo que va a buscar ahora El El Nuno ahí comiendo Jin pegando a gratis No, perdón Vamos muy, muy, muy fuertes Vamos muy fuertes Ya tenemos 7 sectarios Tengo aquí mi octavo sectario Necesito al Zilean Ok Está el Jarvan Tenemos otro Jin Bro Me están regalando la partida Literal O sea, me está saliendo todo Está bien O sea, nadie más está jugando sectarios Entonces ¿Se entiende? O sea, así Así debería funcionar el juego Si nadie más está jugando la composición Te tendría que tocar todo Pero es ridículo Me está tocando todo gratis Sin rolear Dos Jin y dos Atrox Sin rolear Jamás Jamás me va a volver a pasar eso O me va a volver a pasar Ok Este está jugando ¿Qué estás jugando tú? Estás jugando Tutti frutti ahí Varias cositas Ok Buen ulti de Pike Ok El Jarvan ahí Me stunearon por acá Al Pike Ya cayó Galio Otro ulti de Pike El Moreno es buenísimo No, no, no No, no, no Warwing todo loco ahí Golpeando Warwing queriendo hacer Todo lo posible Para bajar a Galio Carrusel ¿Qué nos interesa aquí? ¡Ah! Mío No Que sea esto Me dejaron una velocidad de ataque De cuatro de oro Nadie la quería Ok Ok Aquí solamente Aquí solamente Queda Sus asos Empezar a subir de nivel Le podría meter Estos ítems ya A A Jean Pero no quiero vender al Zed Porque Zed me está dando Sombra A ver Ok Hasta eso me sale Dije Voy a rolear una vez Voy a rolear Solamente una vez Para ver si me sale Un Zed Y cambiar los objetos Y me salió Brother No puedo creer mi suéter El día de hoy A ver ¿Qué tal? Estamos pegando ahí A la A la Irelia Muy bien Diana no hace daño Cae Galio Buen ulti de Pyke No, brother Es que la cadena De ese Entre Yarvan Pyke Y que cae Galio Es una cadena De ese Infinita Voy a venderme esto Para hacer Ah, no es cierto Ok Pues aquí simplemente Seguir subiendo A ver Si tengo una espátula A nivel 8 O sea Esto Debería ser Esto Y aquí Debería ir un Zilean Quiere decir Ok Si voy a jugar Con Yarvan Al final Porque me aporta CC A nivel 8 Aquí ya metería Un Zilean Entonces me voy a quedar El Yarvan Porque me aporta CC Y además Gano custodios Aquí mi Mi Jin Debería estar pegando Durísimo Entre los críticos Y lo que hace El Verdugo El Gigante Debería bajar A los peleadores Rápidos Uy Ahí Lash Uy Lash No muere Cayó Galio Muy bien Creo que no le va a dar No va a ser suficiente Para él Bien Bien Uy pero Lash Como pega Eh Uy pobrecito Es que ¿Por qué no usaron Los poderes de Nico? O sea ¿Por qué no usa Los poderes de Nico? ¿Por qué no usa Poder de Nico En Ash Y ya está Estás A 11 de vida Porque lo dejé ahí Pero estaba a 20 Tienes dos poderes de Nico Aquí Tu carrera principal Es Ash ¿Por qué no lo has usado? Él Supongo que lo que está Esperando es que le toque Un Z Y subirlo a dos estrellas Pero tienes una Ash Ahí Y estás a 20 de vida Usa los Nico Ya de una vez Ok Ahí también tengo un Nico Hay que rolear Para que nos toque un Ok Pues ya no puedo rolear más Pero lo que tengo que hacer aquí Es rolear para que me salga un 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 Silent Ok Agarramos esto Huracán con Spark No Va a ser esto Ok Si tiene Akali 3 estrellas Vamos a ver Uy Esa Akali me da mucho miedo Esa Akali me da mucho miedo Buen ulti del Pike Ok La Evelynn ahí Ulti de Sejuani Me stunea Cae Galio Stunea Akali Hasta luego Akali Adiós Ganamos Él podría estar más fuerte Pero pasa que él Decidió que su Akali es su carry Y le metió doble guanteletes Tú a tu carry No le puedes meter Doble guanteletes Tú quieres que tu carry Tenga ítems seguros No ítems al azar Les digo aquí es Rolear hasta que me toque Un Silent No me toca Ni modo Si brother O sea Ya hazlo Y espero que con eso Le dé para ganar Porque un Ash Y una estrella Uf Lo veo difícil A ver que tal contra este Ok La Evelynn ahí pegando Ese Warwick Debería morir rápido Ya de hecho Ya se murió No le aguanta nada Mi Jin A ver Ahorita O sea Jarvan y Pike Van a ultiar Y meten mucho CC Primero Segundo CC Y ahí va el tercero ahorita Nada más que Jin Está súper fuerte Brother Está muy fuerte Adiós Hasta luego Pronta resignación Funado Se nos murió el Diego O sea Te aguantaste tanto O sea Se aguantó tanto Los dos ayuda de Nico Para querer subir un set Y te moriste Todo por Perder tanta vida Ni modo Roleamos Hay que buscar el Silent Aquí está Ya tenemos a los nueve sectarios Brother Uh Nueve sectarios Brother Inclusive Podríamos subir el nueve Y meter otra cosa útil O podría meter Un francotirador Para que mi Jin Pegue un poquito más duro Inclusive Podría meterse Juani O un Kane Bueno a ver Uy el Galio Él viene Ay el Galio Oh Es hermoso Dale Reparte Reparte Chingazos Hasta luego hermano No Ese Galio Brother 6666 De vida Y que es esto El daño de ataque El daño de ataque 1000 Ah bueno Poquito De un golpe Te reinicia El internet Te resetea el router De tu internet Creo que me escribió Un ítem defensivo Para el Atrox Inclusive el manto La quietud No me desagrada nada Si no lo agarran Lo voy a agarrar O sea Si además es un Silent Me acerca el Silent Lo voy a hacer Otro Morelo Yo no quiero Relicario y Solari No lo quiero Porque mis campeones No están en fila Más que mi Backlane Entonces yo creo que voy a agarrar El manto de la quietud Me acerca el Silent Y además Es útil Sejuani Pero quiero meter A Kane Broder Siento que O sea Kane junto con Gale debe estar Fuerte Además Te voy a vender esto No quiero nada Tres estrellas Que no sea La Evelynn O el O el O el Jhin Vean aquí Que buen Que bueno va a ser Le doy a cinco campeones Dos de ellos muy importantes Que es Sejuani y Jhinx Muy buen Ulti de Pyke Hasta luego Adiós No 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 Brother Eso está muy fuerte El Jhin pegando No brother Hasta luego Digo era el fantasma Pero esto es que Esto está roto brother Está muy fuerte Tienen que nerfearlo Que claro También tuve demasiada suerte Para sacar esto Fuerza de naturaleza Me salió el El ejido que quería Vamos a agarrar Evelynn Les digo No voy a agarrar a los Atro Quiero mi oro Para subir a nivel nueve Me gustaría sacar El Kane Dos estrellas Creo que me gusta Donde tengo el Silent Solamente hay uno Que está por acá Y creo que es el Otra vez contra él Ok Ahora que tal me va Porque ahora me posicioné De lado a su Katarina Ay brother Me da miedo esto Cayó el Galio Me ayuda Ok Maten a Katarina Bien Hasta luego Su Jhinx Permastuneada Nada que hacer La Evelynn la mata Hasta luego hermano Adiós Te llamabas Wow El Pyke hizo 4300 El Pyke me carrea ¿Es en serio? Pyke hizo mucho mucho daño Hizo más daño que Jhin Y con solamente un objeto Solamente con Morelo Wow Y todavía tres ítems más Uff Hextex va a ser Sí o sí Para Evelynn Es su mejor ítem Los mejores ítems Para Evelynn Son Hextex WMR Y quizás doble armadura Inclusive la Warmo O sea Y estos ítems Se los voy a poner a Elis Yo creo O Atrox Cualquiera de los dos Creo que Atrox Porque me interesa más Que Atrox use su definitiva Sí o sí Entonces te ponemos Esto a ti Y estos dos objetos Se los ponemos a Atrox ¿No? Vamos a ponérselos a Atrox Ya la Elis O sea La Elis no la quiero itemizar Pero ya me aguanta Haciendo Tres estrellas La gran mayoría de las personas Estaban de este lado Vamos a ver Bueno No fue tan bueno Pero al menos Le damos algunos Uy El Apelios Ay 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 hermano Lo siento mucho Lo siento mucho Uff Casi lo funamos Qué Madrazo le pegamos A Sir Vamos a subir Eh Yo no lo quiero A T.C. Ahí está el Silean Ahí está otro Jin Ahí está otro Jin Uff Si sacamos Jin Lo saco eh Metemos esto No pues claro Verdad Si sacamos Jin Lo saco Pues sí wey Ni modo que lo deja afuera Uy Espero no matarlo Brother Ah Quiero todo esto No pues Es que me das igual Prefiero el Jin No pues Estaba yo bien parado Me parece Buen manto de la actitud Ahí saltan mis Mis shadows Eh Atrox Jalo a Jin Buen ulti Ay fuck La Katarina Ahora sí nos está jodiendo No No Pero es que Es demasiado Estoy muy fuerte Uff No Y le estamos pegando Durísimo Ok Dame un Jin más Un Jin más Un Jin más Es que si saco esto No saco a Jin A Jin brother Que harían ustedes Kane No Quiero el Jin Ah Ah No brother Ah fuck Hacemos Ah 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 Hago esto Para ver si puedo ganarle Y O sea Que él me gane Y Poder jugar una ronda más Y sacar el Jin No brother No me digas que así Que así te gano No por favor No que No 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 Not like this brother Not like this Como le puedo ganar Con tres Con cuatro Jin's En el mapa brother No me jodas No No te mueras Please No No Ja ja Gente Regálame tu like Si te gustó el video Además suscríbete Para ver más contenido Relacionado a TFT Y League of Legends Voy a estar subiendo guías Gameplays De todo este canal Sobre todo es enfocado Al TFT Te agradezco tu apoyo Y yo me despido Soy Baker Te cuidas Te lo lavas Y nos vemos en las rankings Hasta la próxima Chao Y nos vemos en las próximas Y nos vemos en las próximas Y nos vemos en las próximas